Hola, te doy la bienvenida a la cuarta píldora de transformación digital, una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo. El objetivo de estas píldoras es ayudarte en el proceso de transformación digital de tu empresa. Para ello, conocerás las herramientas y los recursos necesarios para ponerlo todo en práctica. En esta píldora aprenderás cómo diseñar una estrategia de comunicación digital para Instagram según los objetivos marcados. ¿Aún sigues preguntándote por qué Instagram? Instagram es una de las redes sociales que más está creciendo e innovando en los últimos 10 años. Cada día ofrece nuevas herramientas para las cuentas de empresa. Es un escaparate abierto las 24 horas del día. Se puede conectar con Facebook y publicar o programar los contenidos de forma simultánea en un solo clic ahorrando tiempo. Permite establecer campañas publicitarias nacionales e internacionales con un bajo presupuesto. Y por su facilidad de manejo e inmediatez, es ahora mismo la red social preferida por la mayoría. Si aún no tienes una cuenta de Instagram, te animo a que la instales. Solo tienes que poner tus datos, email, teléfono y en cuestión de unos minutos tendrás la cuenta creada. Si ya tienes una, conviértela en cuenta de empresa para poder hacer uso de todas las herramientas para empresas. Además, te aconsejo que la vincules con tu cuenta de Facebook para que puedas publicar simultáneamente en ambas redes a la vez. No olvides utilizar tu kit de marca que creaste en la anterior píldora para personalizar tu cuenta con nombre de usuario, logotipo, descripción corta e iconos gráficos para tus historias. Lo primero que debes de preguntarte es, ¿tienes unos objetivos definidos para tus redes sociales? Si es así, ¿consigues cumplirlos a final de mes? Antes de empezar a realizar acciones, dedica tiempo a pensar en tu estrategia. Te aconsejo, primero, pensar en tu marca y analizar la situación actual de tu cuenta de Instagram. Definir una serie de objetivos en base a la fase anterior. Y desarrollar un conjunto de acciones y establecer tiempos concretos de ejecución. No puedes mejorar lo que no puedes medir, por lo tanto, te aconsejo que empieces por analizar tu situación actual en Instagram. Responde a estas preguntas. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Tu cuenta es personal o es de empresa? ¿Cuántas publicaciones haces a la semana? ¿Qué tipo de contenido publicas? ¿Cómo son tus fotos? ¿Qué hashtags utilizas? Definir una buena estrategia es fundamental para garantizar el éxito de tus objetivos. A nivel de estrategia de ventas, debes de saber que tienes tres posibilidades. Conseguir nuevas personas que te sigan. Fidelizar a las que ya te siguen. O bien, recuperar antiguas cuentas que antes te seguían. Si estás en fase de crecimiento, necesitas conseguir. Si estás en fase de mantenimiento o desarrollo, tu estrategia debería de ser fidelizar. También tienes la opción de intentar recuperar para aumentar tus ventas. Recuerda, conseguir nuevas visitas a tu perfil es siete veces más costoso que intentar fidelizar o recuperar. Una vez tienes definida la estrategia de ventas, has de pensar en establecer tus objetivos de comunicación digital en Instagram. ¿Qué quieres conseguir? Recuerda que podrás aprender más sobre este punto en la píldora 8. El tercer y último paso es actuar. Sin acción no hay movimiento y sin movimiento no hay cambios. Has oído esta expresión mil veces. Si quieres obtener resultados diferentes, no puedes hacer siempre las mismas cosas. Por ejemplo, si quieres aumentar tu visibilidad y alcance, tendrás que aumentar tu número de publicaciones y realizar alguna campaña de pago. Si lo que deseas es mejorar tu imagen de marca, te recomiendo que prestes atención a la calidad de tus fotografías y no tener miedo a realizar una sesión fotográfica profesional de tu empresa, productos o servicios. Se trata de una de las mejores inversiones para mejorar tu marca en todos los aspectos. Podrás usar dichas fotografías en las redes sociales, catálogos digitales, escaparate o página web. Si quieres tener un canal de comunicación comercial directo, deberás buscar cuentas de clientes potenciales y atenderlas correctamente en cuanto a calidad de respuesta y tiempos. Esto Instagram lo valora muchísimo. Si lo que buscas es generar tráfico a tu tienda online, necesitarás activar tu catálogo de productos en Facebook o Instagram, compartir publicaciones de tu página web y realizar campañas publicitarias de tipo tráfico. Si uno de tus objetivos es crear comunidad, lánzate a crear vídeos que interesen o entretengan a las personas que te siguen, organiza sorteos y colabora con otras cuentas o empresas que tengan el mismo objetivo que tú. Recuerda, la unión hace la fuerza. Si quieres sentir el verdadero confort en sus pies, Baibu. Disponemos de modelos exclusivos que marcan tendencia. Zapatos de vestir, casuales y deportivos, siempre de la mejor calidad. Estamos en Avenida Los Majuelos 66, La Gallega. Teléfono 822-0264-64. Baibu. Siempre la mejor opción. Te doy algunas ideas de contenido. Por ejemplo, contenido de marca. Habla de tu empresa, de su historia, de las personas que la conforman, las experiencias, el saber hacer. Muestra tu escaparate, si tienes alguna tienda o establecimiento comercial físico. Pública contenido comercial, pero sin abusar. Muestra fotos de tus productos, de los proyectos que has acabado o de promociones o liquidaciones que tienes en la actualidad. Recuerda que Instagram es una red social, no es una red comercial. Úsala como tal. Puedes publicar contenido especializado de tu sector. Seguro que tienes muchos consejos derivados de tu experiencia. No te los guardes, compártelos porque puedes ayudar a otras personas y tendrás un motivo perfecto para que te sigan. Contenido informativo. Publica información sobre fiestas, vacaciones, eventos. Piensa que el contenido que más valoran en perfiles de farmacias son los horarios de las guardias. Contenido de entretenimiento y humor. A todos nos gusta reír y divertirnos, así que te recomiendo que te muestres, porque detrás de una empresa siempre hay personas. No te olvides de crear vídeos. En los últimos meses, Instagram ha creado el formato Reel. Vídeos cortos con música que triunfan a todos los niveles. Medir es mejorar. Es muy importante saber si tus acciones cumplen con tus objetivos. Para acceder a toda esta información, solo tienes que dirigirte a la sección de estadísticas y consultar todos los datos que Instagram te ofrece. Por último, protege tu cuenta con autentificación en dos pasos para no tener sustos y proteger toda tu información. ¿Qué debes hacer mañana? Bueno, pues si no te expones de una cuenta de Instagram, crea una. Diseña la presencia de tu marca para Instagram. Determina tu estrategia. Configura tu perfil de Instagram en el modo empresa. Define los objetivos. Establece acciones y tiempos. Comparte una publicación de interés. Crea un vídeo. Compártelo. Y revisa las estadísticas. ¡Gracias! 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 Gracias.